El campeón mundial Orlando Duque avanza en su preparación para competir por la clasificación en la Copa Mundo de Clavados de Altura en China, que se llevará a cabo este 25 y 26 de mayo. Yo vengo de una lesión, desde el año pasado estuve un poquito lesionado a final de temporada, entonces recuperándome, asegurándome de hacer toda la terapia, toda la preparación de la mejor forma posible. Está funcionando muy bien, competí en Filipinas hace un par de semanas y ya vi que las lesiones aguantan, aguantan la competencia, aguantan todo ese ritmo. En compañía de Orlando estarán Miguel García y María Paula Quintero, quienes trabajaron fuertemente por lograr la clasificación en tan importante campeonato. La verdad es un sueño hecho realidad, la verdad cuando entré como tal a hacer Clavos de Altura jamás pensé que esto fuera a pasar, que estuviera recorriendo el mundo, haciendo lo que amo y ahora representando a mi país, me siento muy muy feliz. Todo este tiempo que he tenido de entrenamiento, de competencias, de estado de la mano de Orlando, yo creo que eso ha sido una ventaja muy grande, la experiencia, los consejos, el apoyo, yo creo que eso, verlo competir, verlo entrenar, poder entrenar a su lado es algo que ayuda muchísimo. El caleño se encuentra en su último año de competencias y por ahora su enfoque es la Copa Mundial de esta disciplina para cerrar con broche de oro su carrera profesional. La Copa Mundial de esta disciplina La Copa Mundial de esta disciplina La Copa Mundial de esta disciplina La Copa Mundial de esta disciplina